¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aguanta la pelota, se toma todo el tiempo para esperar a su compañero y le tira un bombón que es muy bien rematado. Es una jugada con mucho talento de parte de todo. La gente ahí en la tribuna, ¡qué pase! ¡Qué servicio de Bravo! Pero desde el trazo de Pineda antes, buscando perfecto la llegada de Bravo, que se está estrenando como goleador en este equipo del Guadalajara. Y vamos a ver, participe usted en esta teleencuesta, ahorita. Le platico, está Bravo tocando la pelota hasta el momento que no ha jugado mejor en el Clásico. Debe de amonestarlo, E.T.O. Atlas. Ahí están los números de teléfono para que participe con nosotros. Y ahí está lo que decías, Fernando, la tarjeta amarilla. Pedro, me parece que el que comete la falta es otro, ¿no? El que se lleva la amonestación es Coloto, pero lo hace por reclamar. Así es, si debió haberlo amonestado, Omar Antonio Rodríguez, no sé por qué razón, porque está usando la mano. Y es una falta que se hacía con la tarjeta amarilla. Ahorita la vamos a ver. El reclamo de Omar Esparza, Omar Bravo a Omar Esparza, porque el saque lo ha hecho muy corto. Se la pidió larga, y ahí sube esta jugada. Pero mira nada más, el perfil perfecto para Ramoncito Morales. Es como le gustan a Ramón Morales. Rodríguez lo sabe, dice, por piedad, acomódense donde deben de ser. Ahí deben de estar, Rodríguez dice, pues ya. Háganla, Ramoncito. ¡No! ¡No! ¡Con el sello Morales! Ramoncito, otra vez. Así le gusta a Ramón. Vino, el silobatazo, y así Ramoncito la pone donde quiere. No puede llegar Mario Rodríguez. Golazo del Guadalajara en este clásico. Ya lo decías, ya lo decías, era la posición que tenía ahí Ramoncito. Y Mario sabe que por ahí va a tirar, y se tira tarde. La verdad que para mí se tira tarde. Juan Pablo Romero. Mira, mientras vemos este con causa, pues sí, Ramoncito ya sabemos todos que va a disparar a este poste. Ya sabemos que... Es que este clásico tapatío está lleno de goles. Y mire usted, excelente la toma que nos manda Mario Sánchez ahí, mire nomás. No llegaba a Mario Rodríguez, pero la puso donde quiso Ramoncito. Ahora, dos minutos más.